Sí quiero contarle que uno de los delitos que se comete con total impunidad en nuestro país es el cobro de la extorsión. Los más afectados a lo largo de los años han sido los pilotos del transporte público, quienes deben cancelar grandes cantidades de dinero para no sufrir un atentado. Desde 100 hasta 200 quetzales diarios por bus, es lo que deben pagar por concepto de extorsión las 18 rutas que conforman a la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Pasajeros de Guatemala a Sopagua. Comentan que el monto que cancelan varía, esto dependiendo del trayecto que cobra la unidad. Ellos ponen un día X para que cada bus se entregue 100 quetzales. En estas fechas ellos empiezan a pedir lo que es el bono navideño, se duplica la extorsión, ya en lugar de 100 son 150, a veces le suben a 200 quetzales. Y ponen una fecha específica para que se entregue ese dinero. El temor a ser víctimas de un atentado les obliga a cancelar estos montos. Cuando nosotros hacemos nuestros números en relación a años anteriores, por supuesto que nuestra estadística nos dice que tenemos avances sensitivos en este tipo de situaciones. Y recordemos que todo el fenómeno delincuencial pasa por homicidios violentos, por robos de vehículos, por robos de celulares, todo el fenómeno criminal es muy amplio, pero en el caso de las extorsiones está vinculado a diferentes tipos, entonces no solo se trabaja con la fuerza de tarea contra las extorsiones, sino también la del femicidio trabaja ahí. Y es que entre las rutas más extorsionadas está la 1 hacia Vistahermosa, 203 a la Universidad de San Carlos, ruta 3 hacia La Chácara, 4 a Jocotales, 10 en Misco, 19 y 18 San Ignacio y Belén, 96 Santa Luisa, 72 al Naranjo, 40 el IIM y 40 R la Brigada, 23 y 22 hacia El Milagro, 23 San Francisco, 36 y 37 Betania, 77 Colinas de Minerva y Tierra Nueva. Se sube una persona con el conductor, le deja un celular y le dice a tal hora te vamos a llamar y tenés que recolectar la extorsión y en tal lugar te esperamos y tener que llevarnos el dinero. Si el piloto que recibe el teléfono celular no lo hace, pues inmediatamente él pierde la vida al siguiente día o al rato. El Ministerio de Gobernación asegura que trabaja en conjunto con los empresarios para reducir este tipo de hechos. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias. El Ministerio de Gobernación